Fernando González, alcalde de Etona, reveló que voceros de los manifestantes en el Catatumbo están obligando a los campesinos de su municipio a vincularse al paro en Tibú. Los alcaldes lo que hemos escuchado es que a algunos líderes se les ha llamado, se les ha incentivado desde el Catatumbo a que se sumen a los paros campesinos. Básicamente eso es lo que han dicho. ¿Con qué intenciones? Pues las desconocemos de manera particular, pero se les ha dicho que por el tema minero y el abandono del Estado en la zona. A cambio los manifestantes presionarían al Gobierno Nacional para que obliguen a las multinacionales mineras a contratar a personal de la región. Nuestra situación la hemos anunciado desde el año pasado. Nosotros el año pasado, a partir de una restricción de continuar nuestras actividades de exploración en las áreas de interés de ecoboro, pues hemos tenido que reducir la gente, nuestros costos. El año pasado y ahora nuevamente hemos sacado a disposición de nuestros empleados un plan de retiro voluntario. Autoridades y comunidad esperan la pronta respuesta del Gobierno Nacional para superar la crisis.